El título de esta carta pastoral es Convocados a Caminar Juntos. Para el próximo domingo 19 de enero, el Ecuador ha sido convocado a las urnas para elegir a sus principales dignidades, especialmente al presidente constitucional de la República y a los miembros de la Asamblea Nacional. La Iglesia, consciente de la importancia de las elecciones que marcarán el próximo futuro de nuestro país, ofrece estas orientaciones. Como católicos y como ciudadanos, tengo la responsabilidad de participar en la vida pública y por lo mismo de elegir bien. Para ello es necesario, como ya sabemos, estudiar los programas y las mejores respuestas a las necesidades reales del país, como también los principios étnicos y los comportamientos democráticos de los candidatos. Como obispo del Ecuador, queremos ofrecer a la sociedad con un profundo respeto algunas orientaciones que iluminen el proceder de los ciudadanos a la hora de decidir el voto. Tenemos, nos dividimos en dos partes. La primera, indicaremos algunas realidades apremiantes y la segunda, algunos compromisos que los invitamos a asumir. Entre las realidades apremiantes tenemos, uno, superar la pobreza. Hay muchos hermanos que necesitan ayuda y promoción. Desempleados que esperan un trabajo adecuado. Pueblos y nacionalidades que aspiran ser respetados en su dignidad. Empobrecidos que exigen una asistencia pública. Necesitamos una sociedad más justa y solidaria. Otra realidad es la dignidad de las personas. Entre nosotros aún existen situaciones nacerantes de pobreza que condicionan la dignidad de las personas, especialmente en el mundo rural y en barrios marginales. Otra realidad, el bien común. La justicia social debe integrar a todos, pero especialmente a los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Necesitamos un pacto por el bien común que promueva relaciones de equidad y de justicia por encima de intereses de partido o de grupos de poder. Otra realidad es la subsidiariedad. Las personas nacen y crecen en una familia. Forman parte de asociaciones y grupos sociales. Reciben y al mismo tiempo crean una cierta visión del mundo y una cultura. No podemos despreciar el ingente esfuerzo de trabajadores, empresarios, instituciones públicas y privadas. La creación de riqueza, empleo y oportunidades es el fruto del trabajo de millones de ecuatorianos que luchan cada día por seguir adelante. El Estado tiene un valor subsidiario y no debe sustituir la iniciativa activada. Otra realidad es el diálogo. Los ecuatorianos compartimos una misma historia y juntos tenemos que seguir construyéndola. Esto solo es posible desde una cara libertad de opinión y de expresión, desde el diálogo, buscando lo que conviene al conjunto de la sociedad, cedido de eso sí a la verdad y a la justicia. Necesitamos políticos que promuevan un auténtico diálogo. Otra realidad, la participación y la corresponsabilidad. No puede haber corresponsabilidad sin participación política y ciudadana. El estatismo, el centralismo y el discurso único son una gran tentación de poder y de control. Nadie puede suplir la libertad y dignidad de las personas. Otro punto es la solidaridad. La sociedad, y especialmente quienes de Silve, están llamados a educar y a promover una profunda solidaridad. Necesitamos una economía social, solidaria y productiva, que garantice trabajo digno y supere la enorme quiebra entre ricos y pobres. Nos preocupa especialmente los jóvenes, aquellos que ni estudian ni trabajan, especialmente sensibles a la delincuencia, al alcohol, a la droga. En este momento, crear fuentes de trabajo digno es una prioridad. Y finalmente, tenemos la realidad, la interculturalidad. El mundo intercultural de pueblos indígenas, afros y montubios, es una inmensa riqueza del Ecuador. Promover su identidad, usos y costumbres ancestrales, no puede ser un botín político. Dividir a los indígenas, debilitar sus organizaciones, es un grave atentado al derecho que los pueblos tienen a vivir y progresar en paz. A partir de esas realidades, proponemos algunos compromisos. Concretamente, cuatro compromisos. El primero, un compromiso ético. La ética política, pide a todos una conducta moral intachable. El Papa Francisco nos decía, la corrupción sopone la destrucción del tejido social y es un fraude a la democracia. Resulta escandaloso que la corrupción se dé a tiempo en que miles de personas viven en el desempleo y las familias humildes experimentan graves necesidades. Los ciudadanos claman por un ejercicio honesto del poder. La corrupción deja en evidencia la falta de control y de fiscalización de las diversas instituciones. Es un derecho social que tienen los ciudadanos. El segundo compromiso es el respeto a la vida. La vida tiene que ser respetada desde la concepción hasta la muerte natural de las personas. Por eso, éticamente resultan inaceptables políticas públicas que promuevan el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, la trata de personas o el matrato físico-psicológico. No se trata solo de derechos individuales. La sociedad debe defender la vida y la calidad de la vida. Es el compromiso, el cuidado de la familia. Son muchos los que desde una ideología de género tienden a equiparar cualquier forma de convivencia humana con la familia conformada por el padre, la madre, los hijos. La constitución deja claro el matrimonio entendido como la unión entre el hombre y una mujer. Respetando las opciones de cada cual en el ámbito del bien común, nos parece inaceptable la equiparación de toda unión legal o de hecho o de matrimonio. La defensa de la familia también supone respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones éticas y religiosas. Una educación de discurso ideológico único y obligatorio contradice la libertad educativa propio de un Estado democrático. Y finalmente, el cuidado de la creación. El Papa Francisco nos recuerda el deber que todos tenemos de cuidar nuestra casa común. El cambio climático, la falta de acceso al agua potable, la explotación salvaje de los recursos naturales, sobre todo petroleros y minerales, sin las debidas garantías y sin la consulta previa a las comunidades, pone en peligro nuestro futuro personal y de nuestros pueblos. Necesitamos políticas y leyes adecuadas, pero también educación de la conciencia y la promoción de nuevos destinos de vida humanos y saludables. Conclusión. No existen políticas ni políticos perfectos, pero es necesario elegir aquellos que más se acercan a la idea de suciedad que desde nuestros principios y valores tenemos y deseamos. Queremos invitar a orar para que el Señor ilumine la conciencia de los votantes, a orar por aquellos que serán elegidos, de tal modo que quienes no gobiernen nunca antepongan intereses personales, familiares o de grupo a los intereses del Ecuador, al bienestar de nuestro pueblo. Que las elecciones sean un auténtico evento cívico, respetuoso y pacífico. En su día nos tocará respetar la voluntad popular expresada en las urnas, pero después todos tendremos que seguir trabajando en favor de nuestro país. Ponemos las manos de Dios y de la Santicidad Virgen en el futuro de nuestra patria. Gracias a la mente de Lodovic, por usted el Palabra. Muchas gracias. Me encuentro con el Monseñor Gerardo Cabrera. Monseñor, con reláctenos en pocas palabras, ¿cuál es la intención de esta carta que han presentado el día de hoy? La intención es proponer a la ciudadanía algunas orientaciones para que a la luz de ellas puedan discernir las mejores opciones que tienen y elegir de una manera libre y consciente. De tal manera que aquí no hay ninguna... ...articular por un determinado partido y en contra de otro. Estas orientaciones, como usted acaba de ver, se han dirigido tanto a los políticos para que los consideren como también a los votantes para que ellos puedan ser como referentes a la hora de votar de una manera libre y consciente. Monseñor, ayúdenos con un mensaje para la ciudadanía para que en este tiempo de elecciones lo hagan con inteligencia y con sabiduría en el momento de elegir. Bueno, para nosotros yo creo que lo más importante es mantener un clima de serenidad, de paz, de tal manera que los argumentos que los distintos políticos nos ofrecen sean analizados de una manera serena, objetiva, profunda, y así poder llegar a decidir, sabiendo que es una gran responsabilidad que tenemos todos para elegir al futuro presidente de la República, como también a los miembros de la Asamblea Nacional. Me acuerdo con el Padre César Pechisten, Padre, ayúdenos con un mensaje para todos esos jóvenes que ahora van a ser parte de este proceso electoral que se realiza en el Ecuador en este 2017. Bueno, pues lo principal es que escuchemos bien lo que dicen los candidatos, no solamente con respecto a sus planes para gobernar, sino también con respecto a sus valores, con respecto a sus criterios, porque finalmente cuando tenemos a alguien que nos gobierna no solamente va a hacer administración estatal, sino que también va a intervenir con sus valores en la familia, en la educación, y eso también hay que tenerlo muy claro, que nuestros gobernantes sean personas que respeten los valores de la vida, de la familia, y que no vayan a ser personas que más bien, por un lado, administren, y por otro lado, vayan destruyendo los valores familiares. Yo creo que gracias al trabajo de los medios de comunicación se puede, inclusive a través de las redes sociales, ir conociendo cuáles son las propuestas de los distintos candidatos. Entonces, yo creo que el joven tiene que tener cuidado de no tomar decisiones aceleradas, sino más bien escuchar, atender, analizar, y hacerse también, ¿por qué no?, aconsejar de sus padres, de sus amigos, que tengan un poco más de edad y un poco más de experiencia. En esta carta presentada el día de hoy se habla mucho sobre el maltrato familiar, sobre la pobreza. ¿Cuál sería la forma de pensar, en este caso, para elegir un buen mandatario? Bueno, pues lógicamente uno tiene que fijarse un poquito en lo que cada mandatario presenta. cada candidato presenta. Vemos candidatos que son hombres de familia, que son hombres que van también haciendo campaña acompañados de su esposa o de su esposo. Esas yo creo que son señales que van denotando cuando es una persona que valora a la familia, que cuida a la familia. Y por otro lado, también el discurso. Vemos candidatos que hacen propuestas, candidatos que son serios y respetuosos de los demás candidatos, mientras vemos también otros candidatos que agreden, que descalifican, inclusive que insultan. Yo creo que esas cosas hay que tomarlas muy en serio porque de acuerdo a cómo se presenta el candidato, veremos luego también cuando sea elegido el mismo comportamiento. Gracias. Gracias.